¡Terminamos juntos! Aquí estamos, caminando juntos, MMM. Gracias por el oficio, por estar con nosotros, por ayudarnos a poner su hospital oncológico como tiene que estar. Gracias de corazón, MMM. Gracias. Reconociendo los 10 años de Cuenta Ega, le vamos a sumar 10 años de la ciudad. 100.000 dólares más para pedirte su hospital. La fija completa es 70.000 dólares. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!